Bueno, aquí está la cultura el día de hoy, una buena nueva para los intérpretes y músicos de Michoacán y es que el Festival Internacional de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, lanza el primer concurso de interpretación. Bueno, las bases las pueden consultar por supuesto en la página de internet que es www.festivalmorelia.com así que anímense porque el premio al primer lugar serán 100 mil pesos y bueno, cabe destacar que esta obra debe tener máximo una duración de 6 minutos y precisamente debe estar pues interpretada y homenajeada a este músico mexicano. Así que ahí tienen los datos que pueden consultar en la página de internet, se los repito que es www.festivalmorelia.com.mx y bueno, en otras cosas también los amantes de la danza contemporánea pues ya podrán recibir talleres ya que se llevará a cabo el Cuarto Intercrea 2010 que será a partir del 21 al 24 de abril en el Foro La Bodega en punto de las 19.30 horas y bueno, les menciono que esta es la primera ocasión en que se conjuntan diversas disciplinas como arte visual, teatro y música. Habrá diferentes actividades a partir de la fecha ya mencionada y pueden consultar todas las bases en la página de la Secretaría de Cultura que es www.culturamichoccan.gov.mx y bueno, también en el interior del estado hay diversas actividades porque bueno, Geráguaro se viste de fiesta este fin de semana para todos aquellos que les guste la música y por supuesto la gastronomía pues tengan la oportunidad de ir y visitar este pueblo ya que se llevará a cabo el circuito gastronómico y cultural en Geráguaro a partir de las 11 de la mañana así que bueno, una excelente oportunidad para visitar las diferentes comunidades de Michoacán y conocer pues a detalle también todos los platillos típicos que representan a nosotros.